Música Con presencia de autoridades comunales se realizó la ceremonia de inauguración de un nuevo retén móvil para la 52 Comisaría Rinconada de Maipú con el propósito de mejorar y fortalecer las condiciones de seguridad en el barrio Labrazo y su entorno El municipio está entregando este retén móvil a la 52 Comisaría de Maipú para reforzar todo lo que es la seguridad y la prevención aquí en el sector del Labrazo de Maipú y evidentemente que esto refuerza todo lo que son nuestras campañas de prevención dado que muchas veces la cantidad de carabineros que disponemos nosotros y de vigilancia en los barrios no es suficiente para una comuna tan grande como la es de Maipú La ciudadanía va a poder efectuar, primero que todo, sentirse con mantener una sensación de seguridad mucho mayor y no así de tanta vulnerabilidad como es además poder acercar todo tipo de requerimientos desde la ciudadanía hacia carabineros eso significa que se pueden acoger constancia en el lugar de todo índole como deben acoger denuncias por cualquier tipo de delito Con este retén se podrá llevar a cabo un mejor trabajo en el ámbito de seguridad ciudadana con más vigilancia, control policial, prevención situacional y localización oportuna de los delitos para disminuir la delincuencia y erradicar la sensación de inseguridad en los vecinos Ideal porque nosotros no teníamos nada antes, aparte del plan cuadrante no teníamos nada Así que es una buena iniciativa y es tener algo de lo mejor de todo Muy bueno, porque hace mucho rato que lo estamos esperando y por fin lo tenemos Así que estamos muy contentos de que esté el retén acá, para que estemos más tranquilos Muy bueno porque hacía falta que nos acompañen los jueves cuando salimos trabajando Y es muy bueno eso Sin duda el municipio busca con este tipo de iniciativas seguir reforzando las medidas de prevención en la comuna combatir la delincuencia y mejorar así la seguridad de todos los maipusinos